al apurar en el partido que viene. Así es, sí, sí, fue un buen triunfo, pero bueno, ya estamos metidos en lo que viene con un rival duro, así que bueno, vamos en busca de otro buen resultado y con otro buen rendimiento. Belgrano no cambia para este equipo de partido. ¿Qué ha analizado usted de Morón? No, no, Morón es un buen equipo, creo que tiene buenos delanteros por las bandas y por el centro pueden jugar con dos delanteros de características parecidas a Vegetti o un delantero como Vegetti y otro futbolista como Ramírez, que es más un enganche que puede jugar al estilo como Julia Valenzuela de Barraca, ¿no? Un futbolista que puede jugar caer a las bandas, puede jugar detrás del punta, así que bueno, veremos cómo lo plantea el entrenador de ellos, pero bueno, tiene un equipo que propone jugar, así que bueno, creo que va a haber un partido abierto de ataque por ataque. El reposicionamiento de Luján, ¿qué le brinda o qué le da a Belgrano ahora? No, creo que el abuelo está bien, tanto por la banda como por el adentro, creo que el otro día por adentro administró bien la pelota, creo que le dio juego a los atacantes, así que creo que puede ser una buena opción para que sea el enlace nuestro, ¿no? ¿Cuál es el deseo de la ausencia de Ramú? ¿Cuánto pierde la grana en ese sentido? ¿Y qué gana, por ejemplo, con Vázquez? No, bueno, Rodrigo tiene un problemita y esperemos que se mejore rápido y después Nacho vino entrenando bien, un central derecho con buen pase de inicio y de salida y bueno, la práctica hoy lo hizo bien, así que es un futbolista que va a tener su oportunidad. ¿Qué cosas buenas se pueden repetir de un partido a otro? No, nosotros esperamos ser protagonistas y tratar de ir a imponer condiciones a la cancha de ellos, como tratamos de hacer en todas las canchas y creo que es un buen partido para dar otra buena señal. Adiós. Adiós.